¿Te da vergüenza de quitarte la camiseta? Si quieres que ella se impresione con tu abdomen marcado, vamos con toda esta rutina. Comenzamos calentando con péndulos, vamos suave de lado a lado, ahora con todo a las tijeras y el truco es que tus pies no toquen el suelo. Lo mismo con las elevaciones de rodillas. Estas patadas al cielo son las más difíciles, pero si ya dejaste las frituras, valdrá la pena en unas semanas. Dale cuatro rondas a todo, tú puedes, guerrero.